Confirmó el fiscal general de Coahuila que se investiga una violación presuntamente cometida por elementos de la corporación policíaca Fuerza Coahuila. Una denuncia por abuso sexual que presenta una persona de sexo femenino, en el que eventualmente, según la denuncia, se desarrolla en torno a una detención de su pareja o de su esposo concubino o algo así. Tengo conocimiento que está detenido puesto a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas por narcóticos con fines de venta, el menudeo, y también tengo conocimiento de la denuncia que presenta la señora por su parte. Destacó que se están realizando los peritajes para comprobar la violación. Están concluyendo los peritajes, no es sencillo, no es rápido, tenemos algunas entrevistas que se han realizado, estamos integrando la carpeta de investigación y de resultar positivo este evento, bueno, se tendrá que sancionar a quien tenga que sancionarse. Hicimos una comunicación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública para proporcionar los datos de prueba que sean necesarios, incluso las entrevistas con los elementos que fueron los que efectuaron la detención. Se menciona que son dos personas las que hicieron la detención. De comprobar los hechos, los policías recibirán penas agravadas por ser servidores públicos. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.